El presidente de Argentina, Mauricio Macri, realiza una visita de estado de cuatro días a España, país al que llegó acompañado de 200 empresarios y varios ministros. Macri se reunió con el presidente Mariano Rajoy y asistió a una ceremonia de recepción con los reyes de España. La agencia Reuters ofrece los detalles. Solemnidad y despliegue de medios para recibir al presidente de Argentina, Mauricio Macri, y a su mujer, Juliana Aguada. Escoltados con los máximos honores durante su visita, que ha comenzado en la Plaza de la Armería del Palacio Real y no en los Jardines del Pardo, debido al cambio de protocolo de recibimientos oficiales para visitas de estado. El batallón de honores desfilaba mientras el diputado Íñego Errejón criticaba la política de Macri. Tiene ya en un año de gobierno un saldo de 200.000 despidos. Al mismo tiempo que salen los papeles de Panamá, les son a señores del gobierno, es evidente que el señor Macri es de los suyos. Y hacía referencia así a los cánticos de los partidarios de la expresidenta Cristina Fernández. Aguanten, no aflojen, que vamos a volver. Como dicta el protocolo se esperaba en la tribuna el presidente iberoamericano, pero antes el diputado de Podemos, Marcelo Expósito, le ha pedido vía carta la liberación de la activista argentina Milagro Sala. La misma protesta en forma de camiseta hacía la portavoz del grupo, Irene Montero. El desplante se ha hecho evidente cuando en mi ciclo en pie, tanto Podemos como Esquerra se han negado a aplaudir.